Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Santiago. Es tipo estudio, tiene piso flotante. La cocina está totalmente equipada y amoblada. Tiene encimera, horno y campana. También tiene refrigerador, freezer, microondas. Tiene por aquí la conexión para la lavadora. El departamento cuenta con alarma. Tiene un amplio walk-in closet por acá. Y el baño con ducha. Cuenta también con terraza. Tiene orientación sur. Es un cuarto piso. Al departamento se le instalarán cortinas roller y luminaria. Está cercano a la estación de Metro República de línea 1. Y se pueden agendar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Y ya está listo. Pero ya está listo. Vamos a ver.